Alrededor de mil personas en Alemania cada año se someten a la llamada terapia de conversión para supuestamente lograr dejar de ser homosexuales. Frente a estos y otros casos, el Ministerio de Salud y la Fundación Magnus Hirschfeld crearon una comisión en abril y en uno de sus informes muestran que la orientación sexual de una persona no se puede cambiar a través de terapias, y en el otro dejan ver un camino jurídico para lograr que la prohibición de las mismas no encuentre obstáculos constitucionales. La homosexualidad no es una enfermedad y por lo tanto no requiere tratamiento. Con el respaldo de este estudio, queremos abordar rápidamente la prohibición de las llamadas teorías de la conversión con el gobierno y el Bundestag. Los informes de la comisión recogen testimonios de personas que han sido sometidos a este tipo de prácticas y las consecuencias negativas de las mismas. Pueden tener graves riesgos psicológicos y de salud para los individuos y alentar un clima de discriminación en la sociedad. Necesitamos un mensaje fuerte del Estado y una legislación para proteger a los homosexuales de la patologización, discriminación, estigmatización y por lo tanto de sufrimiento. La terapia de conversión consiste principalmente en reprogramar la mente de los jóvenes a través de métodos como tratamientos con electrochoques, medicación o aislamiento, entre otras, muchas de las cuales son consideradas por expertos como abusivas.